¡Aquí están! ¡Qué onda camaradas! ¡Qué gusto poder saludarles! De veras que gracias por estas visitas constantes al canal y mil disculpas porque a veces se dan situaciones y no es posible subir video. Pero cuando subo video procuro que sea de utilidad, aunque luego no falte el que sale y con que... ¡Ay no me manden estas tontadas! Bueno, si es una parte de la cuestión del montaje del lavador, yo no considero que sean tontadas, pero bueno. ¿Y qué tenemos para hoy? Pues para hoy tenemos unos angulitos, son unos angulitos, pero vamos a hacer algo interesante con ellos. Solo que esto no es para cualquiera, esto es para maniobristas y gente que integra estructuras de acero. Estamos viendo el paso para integrar la grúa en el lugar donde vamos a montar una viga. Voy a mover una viga de 9,5 metros, yo solo prácticamente, igual con ayuda pero sin riesgo. Por eso digo que esto es para la gente que es maniobrista y que integra estructuras, pero sobre todo se trata de que haya cero riesgo para hacer un montaje. Esta solo es la preparación del accesorio para unirlos. Vamos a ver el video. Ok, aquí ya está cortado los dos angulos, pero tenemos que detallar, digo las puntas ya estaban cortadas, es la que apenas cortamos, estas eran las que ya estaban bien para poder barrenar. Ok, ya está aquí el angulo, con sus respectivos barrenos de tres cuartos. Ahora hay que ver donde vamos a poner el que es el pedestal, que es una pieza que permite el giro de nuestra grúa, pero pues creo que no trae primero cual era la altura de la barba. En fin, vamos a continuar. Aquí está la idea, pues te queda ahí atrás y pues utilizamos el mismo barreno para entrar momentáneamente a esta base. Luego entonces necesitamos poner nuestra grúa aquí en un punto en donde no nos estorbe a la viga, podría ser aquí, que de aquí parada, la viga pues se va para arriba, a un lado. ¿Por qué aquí? Bueno, pues porque nuestra palanca de impulso está de este lado, que en la vuelta de hoja la toque poner de este lado para que pueda darle vuelta, si no así estorbaría por vuelta. Ahora tengo que saber la altura de la barba para poder ver dónde van los soportes de arriba, qué tamaño, debo tener las medidas, las voy a buscar. Bien camaradas, pues aquí ya están los angolitos bien escuadraditos, bien trabajados para que no se vean feos. De hecho, el acero eso es lo que tiene, es muy noble para trabajarse, se puede reciclar mucho, cualquier pedacito te puede servir para complementar un soporte, qué sé yo. Y también hay que aprender a usar las estructuras con el menor efecto, digamos, de meterle soldadura a ese anónimo. De qué manera puedo poner mi grúa ahí en esa corniza, que una vez que esté fija la viga, la pueda quitar en un 2x3. Y lo que aquí vamos a hacer es usar la varilla roscada que va a estar aquí para fijar el soporte, el soporte fijo. Vamos a utilizarla para anclar ahí los soportes momentáneos que van a ser para este PTR. Este PTR va a ir soldado al ángulo y sobre el PTR va a ir la base de la grúa. Vamos a ver la siguiente sección del video. Regresando al tema de las poleas, para hacer el barreno a una pulgada necesito que la pieza quede fija. Voy a hacer estas piecitas con tuerca. Yo voy a usar esa varilla roscada para apretar. Vamos a hacerlo. Bien camaradas, pues ya está listo el video. ¿Y qué tiene que ver la polea esa que estábamos haciendo? Bueno, es que vamos haciendo tareas que se empalman. De cualquier manera, con esas varillas roscadas y esas piecitas de solera con la tuerca, vamos a hacer unas prensas para sujetar esa polea. Pero aquí lo interesante es que me gustaría que me comentaran cómo podrían ayudarme esas piecitas, la tuerquita con la solera, más las varillas roscadas en el montaje de la viga. Si alguien se imagina, y son accesorios clave para un buen montaje de una viga. Así que ahí nos vemos en la siguiente entrega. Y bueno, pues como ya dije, yo sé que habrá personas que les va a aparecer conocimiento clave, pero pues va más enfocada la gente que está siguiendo el proyecto del armado de esta primera versión liberada. Así que yo les invito a que se suscriban, que compartan el canal. Digo, no por este video, por todas las instrucciones que están dentro de los videos para poder hacerse de su propia herramienta, su propio elevado. Y bueno, qué sé yo, ay sí, gustan. Pero lo que sí, espero que sí gusten, es que gusten de seguirse divirtiendo en todos sus proyectos, porque solamente así los podemos llevar al éxito. Así que, pues ya no necesitamos la televa. Mejor acá nos vemos en la siguiente entrega. ¡Suscríbete!